¡Suscríbete al canal! Cuando sales del agua, a secarte en la arena, muy junto a mí, muy junto a mí. Sabor asalado, de mar encrescado, sabor de amargura, de cosas perdidas, de lo que dejamos detrás de nosotros. Donde el mundo es distinto a este mundo de amor, el tiempo es de días que pasan fugaces, dejando en la boca la sal de los mares. Te vuelves al agua y esperando en la arena, te miro sediento bajo el beso del sol. Pero luego te acercas y te siento a mi lado, te acaricia la arena y te buscan mi brazo. Y cuando te beso, en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de tu amor. El tiempo es de días que pasan fugaces, dejando en la boca la sal de los mares. Te vuelves al agua y esperando en la arena, te miro sediento bajo el beso del sol. Pero luego te acercas y te siento a mi lado, te acaricia la arena y te buscan mis brazos. Y cuando te beso, en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de tu amor.